hola qué tal bienvenidos bueno es poder estar con ustedes en esta revista de nj pues nosotros como siempre con muchas informaciones interesantes para compartirlas en el desarrollo de esta hora con mucho gusto tanto nicolás enrique ruyón como este servidor alfonso de los ángeles pues estamos aquí para hacer nuestros comentarios compartir las noticias y demás en esta obra este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de farmacia candelier que es economía para tu salud farmacia candelier que es del grupo candelier visión de futuro aquí usted siempre encuentra los medicamentos al mejor precio encuentra los medicamentos con el mejor servicio a domicilio y lo más importante es que ya farmacia candelier tiene una nueva sucursal en city center plaza que está a la disposición de todos farmacias candelier definitivamente es economía para tu salud miren hoy gracias a la cooperativa de criadores del cibao el departamento de educación de la cooperativa y esta acción social que mantiene el observado de manera constante pues estaremos obsequiando algunas mochilas aquí en el programa con sus útiles para que aquellas personas que no tengan las mochilas pues puedan para sus hijos que inician las docencias el lunes pues puedan tener acceso a la misma así que en breve vamos a compartir vamos a aperturar las líneas el 8 0 9 5 7 8 0 0 48 en breve para que usted nos llame aquí el estudio y el compromiso es que debe de venir hoy a buscarla ese es el compromiso agradecemos como siempre a la cooperativa de criadores del cibao a su presidente licenciado heriberto grullón como siempre identificado con las diferentes causas sociales a todas las directivas a toda la directiva como no a la comisión de educación y a las diferentes divisiones que comprenden la cooperativa de criadores del cibao que en la cabeza la división agropecuaria con casi 60 años brindando un servicio a todos los productores agropecuarios del país el supermercado cooperativo brindando servicios desde el año 1988 así como también la división de ahorro y crédito y el repuesto y autocentro como cibao una gran familia la cooperativa de criadores del cibao y como siempre haciendo labores sociales de la diferencia que hay entre las cooperativas en sentido general porque sabemos que cada cooperativa tiene un departamento social que tiene verdad cumpliendo con con parte de sus principios el principio que reza de un compromiso con la comunidad el séptimo para ser específico y entonces es la diferencia que hay con la banca tradicional y hago referencia a la banca aunque cobs y bajo una cooperativa sui generis porque tiene una composición comercial como ninguna otra cooperativa en el país es la única cooperativa que tiene la república dominicana con cuatro unidades de negocio distintas el 90 por ciento de las cooperativas en la república dominicana son del orden o de la orientación comercial financiera dígase de ahorro y crédito pero como cibao es la única cooperativa del país que tiene cuatro unidades de negocio encabezada primero por la parte agropecuaria seguida por la parte financiera de ahorro y crédito compartida con la única que tiene un supermercado en el país habían anteriormente si otros supermercados cooperativos y la única que tiene un repuesto y autos de manera que la cooperativa más completa que tiene el país y los mocanos tenemos el el placer el el privilegio de contar con la misma prestando servicios desde el 5 de febrero del año 1963 allí cuando un grupo de hombres y mujeres aunque fue una mujer 27 hombres y una mujer que con un capital apenas de mil 420 y tanto de pesos pues unieron sus esfuerzos y dieron el inicio a esta cooperativa hay que destacar que observado aunque sus actividades comerciales la inició un 5 de febrero si fue realmente concebida un 6 de enero del mismo año se apenas un mes después pues comenzaron sus actividades por allá por el año 1963 siendo don jose don jose lópez padre chememo lópez de francisco lópez doña clara en fin el primer presidente que tuvo esa cooperativa y de los socios fundadores y pasado presidente pues tenemos el honor de contar con don mario cáceres que está con vida y con salud de ese grupo de 28 personas es el único que está vivo de ese grupo y que puede mejor que nadie dar testimonio de lo que ha sido con cibao y sobre todo porque don mario cáceres también tuvo la oportunidad en varias ocasiones de ser presidente de la cooperativa de criadores del cibao de manera que agradecemos como siempre las iniciativas de esta importante cooperativa en favor de la sociedad dominicana pero muy en especial la de españa y moca así que en breve vamos a estar con eso aquí en este programa que es la revista de jay productora mañana salto al centro salto al centro inicia el baloncesto superior con refuerzos de esta provincia españa y con él el programa oficial del baloncesto que es el quinto tiempo con equipo de grandes ligas de cronistas deportivos con con alto conocimiento de esta disciplina que es el baloncesto encabezada por nuestro queridísimo amigo luis fernando guzmán así como darlin guzmán quito en ma guzmán ahí estará como siempre también en las ocasiones que le sea posible sandy jiménez así como también nuestro queridísimo taberas y en fin un gran elenco que estará con nosotros como siempre compartiendo las diferentes incidencias que se presentan en en el bajo pecho mañana estaremos viendo el debut de los planteles de cada uno de los equipos deportivos del club san sebastián el club la cancha el don bosco así como también el josé horacio rodríguez de manera que les invitamos a que se den cita a que le den todo el apoyo a nuestro baloncesto en su vigésima octava entrega y como no al programa quinto tiempo que es el programa oficial del baloncesto porque antes de iniciar el partido por el canal 58 que es el canal oficial del baloncesto antes de iniciar el partido y luego del partido entonces usted está en quinto tiempo con nosotros de manera que va a ser un gran placer poder contar con su sintonía desde mañana cuando iniciamos con este baloncesto que está siendo dedicado al ministro de salud pública daniel rivera de manera que desde ahora auguramos todo el éxito a este importante evento que organiza el comité organizador valga las redundancias que preside el senador carlos gómez y una playa de figuras que forman parte de este importante comité organizador así como también de la aso bay verdad que preside serafín arroyo y la comercialización que es de televiaducto a la cabeza nuestros queridos amigos de jadi estudio de manera que usted no se puede perder todo todas las incidencias que trae nuestro baloncesto superior con refuerzos de esta provincia espallada iniciando mañana no se lo pueden perder gracias por continuar con nosotros en esta revista de enje y doctor nicolás enrique grullón buenas noches buenas noches contento de ver todo esto que tiene cop si vao somos grandes gracias a ti en esta noche que no es noche de tbt esta noche de realidad y noche para los estudiantes para los padres para la familia así que gracias a cop si vao que ha enviado estas mochilas gracias en especial a don heriberto al consejo completo alfonso de los ángeles que es el gerente de mercadeo de esta gran empresa mocana y que hace siempre su labor social el próximo lunes se supone que inicia el año escolar se dejó la duda por las lluvias y la tormenta que está por por pasar que todavía se prevé mucha agua pero el día 19 se había anunciado las clases cop si vao pues quiere llevar ese alivio a los padres que tienen las mochilas de introductor es bueno decirle a los padres cojo coja uno de esa etapa vamos a ver todo eso vamos a hacer con llamadas para que vayan preparando el teléfono entonces cada una verdad tiene sus cuadernos tienen sus lápices tienen sus lapiceros así como también su sacapunta y su boca completo es un regalo completo que hace la cooperativa de criadores del cibao cop cibao a nuestros amigos televidentes pero parte también del compromiso social de cop cibao son sus empleados y es bueno que tú sepas nicolás que todos y cada uno de los empleados de la cooperativa de criadores del cibao que tienen sus hijos todos recibieron sus las mochilas para sus hijos excelente como un aporte de cop cibao a sus empleados y no solamente los empleados el pueblo se va a beneficiar porque escuché también en radio ideal si estaban hay varias donaciones que se han hecho también de instituciones que han solicitado y la cooperativa ha estado ahí brindándole el apoyo a toda la gente que así lo necesite porque en la cooperativa es del pueblo es de la gente y más cop cibao así es con llamadas si ya un hombre de dónde es y decía alfonso antes de ir a los comerciales condición que no tiene negociadera es por favor ayudan en eso tienen que venir a buscarla hoy porque no tenemos dónde dejarla y no cree no queremos entonces tener que llevárnosla y todo el problema que eso implica usted va a dar su nombre y desde que usted dé su nombre y de dónde llama pues usted puede salir inmediatamente para acá para tele y viaducto que está ubicado frente a la iglesia corazón de jesús en la calle sánchez en el tercer nivel ya el teléfono está sonando vamos a tomar inmediatamente la primera llamada en este canal 3 la revista de la noche la revista de ella y productora regalando a nuestra gente gracias a cop cibao somos grandes gracias a vamos a ver con el producto hola buenas noches buenas noches buenas noches su nombre es y de todos los llamas hola su nombre es como te llamas como te llamas como te llamas jovanna de dónde es usted jovanna mire mire rosana de dónde es rosana del caimito la rosario venga de inmediato a buscar su mochila para acá la primera llamada rosana pérez caimito la atención desde para más fácil la gente nos llama soy alfonso de los ángeles del residencial caroli y ya no hace más fácil verdad claro que eso entonces atención nombre y de dónde nos llama tenemos aquí estas mochilas que son para vamos a vamos a pedirle para que sea para la gente que realmente lo necesite y que nos dé la opción de que por favor que llegue a diferentes hogares claro que sí puede que la necesite por también otros hogares la necesitan si usted logra una llamada dele gracias a cop cibao pero deje que otro también pueda ganar buenas noches hola buenas hola alexandra morán de dónde de sancia nueva arranque para acá a buscar su mochila gracias a cop cibao somos grandes gracias a ti gracias por llamarnos miren nombre apellido de donde nos llama por favor tienen que venir hoy voy a buscar si no vienen hoy no la guarda a la 9 a la 9 de la noche estamos recogiendo nicolá y yo y nos fuimos cerramos y adiós babay para que estemos claros buenas noches próxima llamada y buena hola aló si su nombre su nombre su nombre ya ganó rosa edelina y el apellido rosa edelina el apellido rosa edelina por favor hidalgo y de dónde nos llama rosa edelina hidalgo de dónde nos llama rosa de dónde ya parece que está de maria rodríguez josé maría rodríguez muchas gracias por su llamada reiteramos mi nombre es alfonso de los ángeles y soy del residencial carol y por favor ayúdennos con esa parte buenas noches gracias a cop cibao buenas hola y mayra polanco de guau si mayra polanco de guau si muy bien mayra tiene su mochila con nosotros arranque para acá de inmediato a buscar las gracias a cop cibao que tiene este regalo especial para los niños que necesitan esta mochila bien las noches hola pero buenas noches yesenia severino yesenia severino de dónde yesenia nos llama del barrio cala gracias por llamarnos y puede venir de inmediato a buscar su mochila aquí a los estudios de televiaducto canal 3 como una actividad de la parte social que tiene la cooperativa de criadores del cibao cop cibao con su gente entonces vamos a darle de inmediato paso a la próxima llamada buenas noches hola cuál es su nombre angelina y su apellido angelina ordenes como o órdenes y de dónde nos llama angelina órdenes de la piragua de la piragua pues muy bien venga de inmediato por acá yo no había escuchado ese apellido yo primera vez que lo escucho también angelina órdenes gracias y a sus órdenes aquí estamos a sus buenas noches cop cibao somos grandes gracias a ti con estas mochilas atención por orden de llegada el que venga primero va a coger la que quiera sí 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 por eso no estamos como apartando cuarto no 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 el que llegó a medida que van llegando van seleccionando hola su nombre yo cara pera de la imita gracias yo caerá gracias yo caerá tienes tu mochila con nosotros gracias a cop cibao somos grandes gracias a ti son cuatro unidades de negocios que comprenden a cop cibao la división agropecuaria con casi 60 años doctor produciendo alimentos con calidad con excelentísima excelentísima calidad el mejor alimento balanceado para animales tanto en harina como pelletizado produzo cop cibao casi por 60 años hola buenas noches hola cuál es su nombre hola cuál es su nombre cristina reyes de dónde nos llama cristina cristina 4 cristina reyes del 4 eso es después del hospital eso del caimito después de los pocos el kilómetro 4 el 4 le dicen a esa zona y apresos son interesantes y el 4 es precisamente donde está las cuatro de fe de su amigo para las cuatro no porque las cuatro de los cuatro hermanos sí pero ese es el kilómetro 4 y a eso le dicen el 4 hay así que arranque para acá cristina reyes cristina reyes les decía que como cibao tiene cuatro divisiones le hablé ya de la división agropecuaria casi 60 casi 60 años pero está la división supermercado el primer supermercado de la ciudad nace en el año 1988 supermercado cooperativo en la inverno número 70 yo nací 3 3 años a 85 yo no me excusan no puedo tomar llamada al menos que me lo permita no 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 porque a mí me gusta la cosa clara yo soy matrícula 85 85 vamos con la próxima llamada gracias a concibao somos grandes gracias a ti hola buenas buenas noches díganos por favor cuál es su nombre si no entra ya la tengo aquí buenas noches me fui al celular entonces buenas noches buenas noches bueno el celular está conectando y no conecta está conectando y no conecta se dice conectando el lado y se cayó vámonos al 0 0 48 hola buenas noches díganos cuál es su nombre su nombre es aló su nombre es aló adelante y su nombre es el carmen julia díaz de aquí de la colón carmen julia díaz de la colón mande de inmediato venga a buscar su mochila por acá por cobs y vao por perdón por televiaducto buenas noches la tenemos déjenme tomar esta llamada doctor buenas noches buenas noches con quien hablo jesús abrevo y motoconcha televiaducto canal 3 a don jesús cómo está usted bien yo quiero una mochila para el hijo mío bueno si tiene que venir ahora a buscarlo jesús usted consiguió la llamada de dónde tú eres jesús de qué zona yo soy de inca pero bien arranca para acá para televiaducto lo único que no la guardamos ok voy a buscarla ahora bien hasta las nueve estamos aquí gracias mil por tu participación cero cero cuarenta y ocho gracias a cobs y vao claro le decía que son cuatro divisiones y la otra entonces la división ahora lo que luego la llamada te voy a hablar del crédito escolar que observado buenas noches hola con quien conversamos buena su nombre es roberto lizardo roberto lizardo de donde nos llama roberto del barrio don bosco del barrio don bosco venga a roberto a buscar su mochila gracias a cobs y vao somos grandes gracias a ti la división ahorro y crédito de cobs y vao tiene una modalidad interesante que es el crédito escolar cobs y vao qué pasa que el crédito escolar cobs y vao es un tipo de préstamo con una tasa preferencial para que las familias que estén un poco apretadas apretadas económicamente y necesitan pagar la inscripción que necesitan pagar la colegiatura que tienen que comprar los útiles que tienen que comprar los uniformes pues van con esas cotizaciones y demás solicitan el préstamo y la cooperativa le da un préstamo con una tasa preferencial para que puedas resolver esa situación yo no voy a buscar 100 mil pesos entonces si no tienes como demostrar que para la parte como es una tasa preferencial porque es educativo entonces tiene que ser demostrar lo que es para eso exacto entonces vamos con la llamadita la tenemos ahí en el 809 5 7 8 0 0 48 y estamos con esta entrega de mochilas gracias a cobs y vao somos grandes gracias a ti buenas noches 809 5 7 8 0 0 48 de la vía para usted comunicarse y tener la mochila con el nombre y de dónde y automáticamente viene a buscarla así está cobs y vao regalando es una manera de cómo regalar de con el derecho de igualdad porque cada uno de ustedes los televidentes pues tienen la misma oportunidad sólo logran la llamada y así de fácil gana buenas noches bueno hábil vamos a ver si la línea no entra la llamada y falta entonces que usted me hable de la próxima mirada visión la división que tenemos como cuarta división es la división repuesto y autos en esta división entonces que está ubicada donde estaba el antiguo repuesto hermanos cruz tú recordarás en guauci próxima fortaleza ahí tenemos el repuesto de autocentro con toda la venta de piezas para vehículos cristales también para los vehículos y tenemos ahí un taller y alineación y balanceo a disposición de todos hola buenas quien está con nosotros en la línea hola buenas noches buenas noches cuál es su nombre y de dónde nos llama luis jiménez luis jiménez de dónde es la peluís la española de la española pues venga para acá para el canal 3 a buscar su mochila gracias a cobs y vao está la segunda línea y automáticamente la recibió más o rápidamente buenas noches gracias a cobs y vao buena noche hola cuál es su nombre gabriel veloz de la doctora estrelló gabriel veloz veloz de la doctora guerrero muy bien pues venga gabriel a buscar su mochila acá gracias a cobs y vao somos grandes gracias a ti de la familia rápida de la familia sí porque veloz veloz vamos entonces con la próxima llamadita en el ocho cero nueve cinco siete ocho cero cero cuarenta y ocho hola quién está en la línea hola buenas noches su nombre es gregory cabrera me entendí el cabrera gregory cabrera gregory de dónde gregory de dónde eres de dónde eres de dónde llamas de hincha hincha gracias ven venga a buscar su mochila con nosotros gracias a cobs y vao mira el cooperativismo está tiene dentro de la filosofía del mismo siete principios cooperativismo cooperativista hice de las cooperativas deben de regirse por los mismos el séptimo es el compromiso con la comunidad por eso las cooperativas tienen una cápita social que deben de cumplirlo porque es un mandato en función de la normativa cooperativista y esto es parte del compromiso con la comunidad que desarrolla la cooperativa de criadores del cibao cobs y vao hola buenas noches cuál es su nombre buenas noches en las noches y cuál es su nombre hola cuál es su nombre díganos más y la carrera de los santos basilio taveras no 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 puede ser vacío hola cuál es tu nombre taberas de los santos y pero el nombre es vacilia vacilia de donde los llamas de juan lópez de juan lópez arranque para acá buscar su mochila de inmediato tenemos llamadas hasta hora del caemito la rosario estancia nueva josé maría rodríguez gracias a cop cibao de guauci del barrio calat la piragua la ermita del 4 de la calle colón de hincha del barrio don bosco la española de la calle doctor guerrero y de juan lópez diferentes puntos del municipio que están en contacto con esta revista de ella y productora que esta noche le ha cedido un espacio especial a la cooperativa de criadores del cibao para poder cumplir con esta parte social de nuestra institución hola buenas noches hola buenas noches díganos por favor cuál es su nombre y de dónde nos llama 809 578 00 48 es la línea para usted comunicarse con nosotros aquí en el programa hola buenas noches aló si hola su nombre por favor y si buena su nombre por favor yo estoy llamando ya pero deme su nombre nombre no consiguió la llamada beatriz lópez de dónde nos llama beatriz ¿De dónde, Beatriz? ¿De dónde? De las flores Venga a buscar su mochila aquí Gracias a Copso y Bao Somos grandes gracias a ti Vamos con otra llamadita de inmediato En esta revista de NJ Productora Aquí está, claro, claro Copso y Bao, cooperativa de criadores del Cibao Para la entrega de las mochilas Vaya consiguiendo muy micrófono ahí Para que la gente, a los primeros que lleguen Vamos a dar chance de poder saludar a su gente Ahí tenemos la persona, buenas noches Hola, buenas noches Génesis Ten ¿Cómo se llama? Génesis Ten Génesis Pérez Ten, Génesis Ten ¿De dónde eres, Génesis? Del Corozo Venga de inmediato Ten o Pérez Ten Génesis Ten Sí, es válido Vamos a recibir las Saludos Ahí recibiendo las personas que Me está buscando un micrófono Perfecto Puede ir viendo cuál va a coger Porque puede coger las que deseen Los que lleguen van a ir eligiendo Las de su preferencia Y vamos a seguir tomando llamadas Gracias a Copso y Bao Somos grandes Gracias a ti Pásame el micrófono por aquí Déjame verlo No lo hacemos aquí mismo Por este lado es más fácil Vamos a hacerlo por este lado Y le voy a invitar a que vayan entrando Por favor Pueden entrar por el frente Por el frente Para que coja su mochila Y después que coja la mochila Van a su saludo Así que Saludos ¿Cuál es su nombre, hermano? Roberto Roberto Vamos con el micrófono Lizardo Para que la gente Guste Pero mándenme un saludito Y a su gente Voy a mandar saludos Ustedes que te caen En el día de hoy Buenas noches Para allá, para el 4 El 4, ¿verdad? Como dijimos Después de Del caimiento del hospital Exactamente Muy bien Usted está en esto Muy bien Cójame entonces La mochila que usted desee Y ya ustedes saben Estamos aquí Y gracias, Roberto A la hora A nombre de Copso y Bao Con este regalo para ustedes Es para una niña O un niño Una niña Bueno, pues ahí está Mira qué mochila más hermosa esa Esa, ¿eh? Muy bonita Esa niña ve esa mochila Va a poner loca Va a estar loca Por irse para la escuela Va a poner sus mochilas Para enganchar sus mochilas Seguimos entonces En esta revista Recibiendo llamadas Gracias a nuestra gente De Copso y Bao Somos grandes Gracias a ti Hola, buenas noches Buenas noches 809-578-0048 Es la vía De este canal Que es el canal 3 Para usted ponerse en contacto Y solo logra la llamada Y viene a buscar la mochila Es un regalo Inicia el próximo lunes El año escolar Y esto es para que usted vaya más suave Quiero ganar de su mochila Bájame por favor un poquito a la música ¿Cómo es? Salcedo le hablo ¿Con quién nos habla? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Sí, adelante ¿Su nombre? Sí, buenas noches Buenas Janet Rivas Desde Salcedo Janet Rivas Desde Salcedo Janet, ¿y te da tiempo llegar Antes de la 9? Desde Salcedo ¿Te da tiempo, Janet? No, pero me gustaría Creo que no Pero me gustaría Que si me la podrían guardar Para mañana Después del mediodía ¿Qué le parece? No tenemos como hacerlo Janet Dijimos al inicio Que nuestra regla es Que tiene que venir hoy Voy saliendo para allá Ok, yo te espero, Janet Mira, yo agarro a Alfonso Ahí, me pongo a hablar con ella Hasta que tú llegues Pero hoy Doctor, le voy a pedir una excepción Porque Janet, espérate Janet es de Salcedo Las excepciones no existen de todo No, no, no Doctor, es de un pueblo hermano Dejen que vengan acceso A buscar a la mañana Y hacemos esa sola excepción Janet Para que no vengan de Salcedo mañana Esta noche Por eso es que dice Que donde manda capitano Manda soldado, Janet Tú harás otra Pidiéndole excepción ahorita No, no, no Como se lo hizo a Janet Va a tener que hacer solo a otra Porque es de Salcedo Ok Es porque no vengan de ese trabajo Yanet, enséñame la mochila Para que ella elija cuál Elige, Yanet Elígeme la mochila Ah, tú vendo Tú estás haciendo un ese No, no, porque yo asusté Esa verde que está en la esquina Porque es un varón ¿Cuál es? Esa que está en la esquina ¿Cuál? La que está pegada, Alfonso Esa Esa La verde que dice Es por esa Exactamente Cójame esa, esa de Yanet Asistente, secretario Por favor, póngala por ahí aparte Para que Yanet Mañana en horario De 12 a 2 De accesos Yanet, de 12 a 2 Canal 58 Está bien Usted pregunta por mí Porque trabajo y salgo Voy a salir Voy a salir antes de trabajar Ok Puse aquí No, Yanet A las 2 y 5 No me llames, por favor Que me voy a las 2 puntual No, jamás Te espero mañana Y es un regalo de Cosibao y Alfonso De Cosibao No, no, pues Y tú que le hiciste la sesión Yanet Rivas Nuestro abrazo, cariño Gracias a ambos Gracias Gracias a ambos De la hermana provincia Hermanas ¿Cuál es su nombre, hermano? Luis Jiménez Luis Jiménez De La Española Coja uno y venga Me saluda a su gente La que te guste, Luis Un regalo de Cosibao Venga, entre para acá Para la gente ver No por lo que esto Tiene que ser real Después ya, pero venga acá Venga y agárreme ahí Aquí a ustedes le quieren mandar Un saludo, don Luis Un saludo en especial A mi madre y mi esposa Que están viendo el programa ¿Y cómo se llaman ellas? Ángela y Yanis Bien ¿En la española ya están? Sí Saludos para ellos ¿Y la mochila para quién es? ¿Para ella? Para ella Ah, pero debiste escogerla ¿Tú fuiste que dijiste que era esa? ¿Te gustó esa o te gusta otra? ¿Cuál te gusta? Esa Ah, pues esa es la tuya Se ve que él te conoce Y todo eso, ¿no? Nueva Muy bien Para él la mochila Bueno Deja que la coja él Entra usted para acá, Alisandra Te va a mandar saludos Coge la que tú quieras Como un regalo de Copsi Entra, doña Alisandra Yo creo que usted me le mande saludos a su gente Para que la gente vea que esto es real también ¿A quién saludamos? Un saludo a mi esposo Y a mi... Otro hijo, Alexis En estancia nueva Están los dos Se quedaron chequeando ahí Muchísimo Habiéndolo desde allá El nombre de Copsi Ahí lleva su mochila Tiene su mochila ahí Para que el lunes tempranito Se vaya para su centro educativo Hola ¿Cuál es tu nombre? Yokaira De la ermita Yokaira Pérez Para varón o para hembra Coge la que usted quiera Y venga a saludarme a su gente Yokaira Sí Ajá A ver Se fue con la roja Con la roja Venga, Yokaira Venga a saludarme aquí Claro que sí ¿A quién saludamos, Yokaira? Un saludo para toda mi familia Ajá ¿En dónde? En la ermita En la ermita Pues al nombre de Copsi Bawa Ahí tiene su mochila Muchas gracias Nuestro amigo Jesús Mira, Jesús viene con una goza de Copsi Bawa No, no Jesús no se pierde Venga Jesús Elija primero la mochila Jesús La que usted guste Para Coge la que usted quiera Jesús Abreu De hincha Muy bien Díganos Jesús Venga Jesús Venga Jesús, entra para acá Saluda a su gente Venga acá Un saludo especial Para toda la gente de hincha Muy bien Jesús Pues muchas gracias Al nombre de Copsi Bawa Ahí lleva su mochila Gracias Jesús Gracias por siempre estar Con Televiaducto Sobre todo con los programas TNJ Productora Claro La revista de la noche Acceso sin límites De 12 a 12 Entra hermano La mochila de él Él es que va a seleccionar Dígale a él que coge su mochila ¿Cuál le gusta a él? ¿Cuál te gusta, Chichi? Vamos a ver Coge la que tú quieras ¿Cuál es su nombre? ¿Quién llamó? Cojala Cojala Entra Cojala No, pues espérate Estamos aquí ¿Cómo Angelina? Esa es la que te gusta Coge esa Angelina Órdenes Que está a la zona de nosotros La Piragua Pero es la que le gusta Es un poquito Es un poquito grande Pero si es la que le gusta No hay ningún problema Diga usted Esa es la que te gusta Esa es la que tú quieres Sí Bueno, es la que quiere Mira qué mochila más chula Gracias a Cop Cibao Él va Sport Sport Gracias hermano Sí, bueno, pues muy bien Gracias por estar con nosotros Como parte del compromiso social Que tiene la Cooperativa De Criadores del Cibao Pues aquí en la revista De la noche Hemos querido compartir Estas mochilas Y vamos a seguir Recibiendo llamadas Para que la gente Siga ganando Llevando sus mochilas Con nosotros Aquí en el programa Buenas noches Hola Ahora se le pone más rápido La gente tiene que salir De una vez Sí, sí Buenas noches Aló Hola Aló Sí, hola Buenas noches ¿Su nombre? ¿Y de dónde? Gracias a Cop Cibao Aló Hola Ramón Domingo Santiago De Los López Ramón Domingo Santiago Desde Los López Venga para acá A buscar su mochila Vamos a ver 809-578-0048 Es la vía De este canal 3 Usted solo tiene que llamar Cop Cibao Está regalando mochilas Esta es parte Parte de la labor social De esta magnífica cooperativa Que nació Y se ha desarrollado En nuestra provincia Y que nació Creció Y apuesta A la provincia Y sigue apostando Y sigue apostando El municipio de Moca Y sigue desarrollándose E invirtiendo Precisamente aquí De manera que eso Es parte importante Del crecimiento De esta ciudad Vamos con otra llamadita 809-578-0048 En esta revista De NJ Creo que ya está La última Doctor Porque tenemos Que irnos arriba A cumplir con los compromisos ¿Verdad? Vamos a ver Buenas noches Miren Nosotros Agradecemos Como siempre Ahora voy a hablar Como parte de la revista No de Dele Dele Que me cambie el zapato Me quito el traje De ser Miembro de la familia Cop Cibao Y cooperativista Por lo demás Porque aparte De yo ser Empleado de Cop Cibao Yo soy cooperativista Yo creo En el cooperativismo De manera que Quitándome el traje De cooperativista Y de ser Miembro de la familia Cop Cibao Agradecemos Como siempre A Cop Cibao Que confía en nosotros En esta revista De NJ Y en NJ Productora Para desarrollar Siempre actividades Importantes En beneficio De la colectividad Que siempre está Con nosotros Aquí en el programa Ahí vienen Para entregarles En el aire Antes de irnos A los comerciales Pase por favor Venga por favor Dígame su nombre Para hacer entrega De la mochila Venga Elija lo que usted prefiera Venga Esto es sin miedo Que no quiere salir Bueno Pues Vamos nosotros al corte Siga con nosotros Aquí en esta revista De NJ La noche tiene su revista Por el canal 3 La revista de la noche